Lo deseamos en la mañana, somos el matinal de las regiones y si de regiones hablamos digo y si de corresponsales hablamos, tenemos un tremendo colega que está en Lota y que siempre nos tiene tanta información interesante, así que vamos a saludar nuevamente a Mario Medina. ¿Cómo estás Mario? Hola, ¿cómo estás Francisco? Muy buenos días, ¿cómo está Cata también en esta nueva semana? ¿Cómo estás? Bien Mario, aquí estamos arrancando este martes 6 de junio y ya, ¿puedes creerlo Mario? Oye, qué bonito lugar. Te veo bien, hay un sol radiante desde Lota, me imagino que no debe abrigar mucho, ¿sí? No abriga tanto este calor que salió hace muy poquito, me dijeron, oye Mario hay contacto, pum, se abrió el cielo rápidamente porque tenemos lluvia hasta la madrugada, tenemos con lluvia, toda la noche y parte de la madrugada. Ah, sí, pero Nachito, Nachito me llamó tipo 4 o 5 de la mañana, Mario, mañana podemos ir, le dije ningún problema, pum, se espejo automáticamente para el despacho. ¿4 o 5 de la mañana? ¿Te llamó como eso? Es que Nacho trabaja 24-7. Nachito trabaja 24-7. Bueno, el equipo en realidad de lunes a domingo ahí tratando de sacar al aire la pauta colaborativa. Mario, sí que te agradecemos que hayas podido estar aquí presente el día de hoy. Cuéntanos qué está pasando por Lota. Ya, bueno, vamos a comenzar. Mira, me veo oscuro, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? No vamos a correr, ¿ah? Es que, claro, hay como contraluz, exactamente. Oye, pero estamos viendo ahí un lugar bien despejado. ¿En qué parte de Lota estás? Sí. ¿En qué parte estás? Qué bonito. Estamos acá en un mirador en el sector de Lota Alto, donde podemos apreciar al fondo gran parte de lo que es el sector de Lota Abajo, pero con algunas poblaciones cruzándolo, que es la ruta 160 que atraviesa parte de la comuna de Lota. Esto estamos acá, bueno, al frente de la iglesia, donde acá nos hace tener esta panorámica, que a un costado tenemos el cementerio, que está ubicado en un cerro, donde en este cementerio uno puede mirar todo el Golfo de Arauco. Y para el otro lado tenemos parte del centro y parte de la forestal Arauco también. Oye, Mario, pero antes de entrar a tu reporte, me gustaría también que nos contaras un poquito algo nos estaba comentando ahí, Alan, desde Chiloé, que evidentemente los sistemas frontales que nos están afectando en esta última semana se han concentrado en la zona sur de nuestro país definitivamente. Tú nos decías que tuvieron una lluvia muy intensa esta noche, ¿no? Sí. Durante la jornada de ayer, tipo 6, 7 de la tarde, comenzó la lluvia y habrá parado hoy en la mañana tipo 8 y media, 9 de la mañana, paró la lluvia. Tenemos durante el día un poco de sol, se despeja y después en la tarde vuelve la lluvia nuevamente. Ahora se ha pronosticado que vuelva la lluvia durante la tarde-noche de esta jornada, en la cual debería quedarse por unos 2 a 3 días continuos de lluvia nuevamente. Así que tendremos un año lluvioso nuevamente acá en la cuenca del carbón. Perfecto. Acá nada, nada, nada. No pasa absolutamente nada por aquí, Mario. Así que mándanos algo de precipitaciones, por favor. Vamos a mandar ahí un poco más de precipitaciones, lluvia. Vamos a tratar de ahí tirarlo para allá con este viento también que nos ha golpeado durante los últimos días también. Así que lo importante es que el despacho se despeja y podemos entregar sin ningún problema los reportes que suceden acá en la comuna y también en la provincia de Concepción. Bueno, les quiero recordar que para hoy día vamos a comenzar con una noticia importante que tiene, a ver, bueno, muy contento a los solotinos. Este es un proyecto y un sueño que está siendo anhelado por muchos años, porque acá tenemos un gran problema de desconectividad, donde para ir a Concepción solamente tenemos la ruta 160, transporte de locomociones colectivas, solamente terrestres, porque el biotren que pertenece a Ferrocarriles del Estado llega solamente hasta la comuna de Coronel. Entonces, por muchos años se ha trabajado y se ha prometido desde el gobierno de Eduardo Frey hacia adelante. Todos los presidentes que han pasado han dicho que el biotren va a llegar a la comuna de Lota. Bueno, en este gobierno no fue la excepción. También dijo el presidente Boric que el biotren va a llegar acá a la comuna. Pero bueno, para ello se ha realizado una campaña en donde el alcalde, conjunto con los vecinos, se pusieron a una meta de juntar más de 20.000 firmas para entregárselas al Ministerio de Transportes y así poder agilizar. Porque han dicho que podría llegar al 2027 el biotren a Lota, viendo las factividades técnicas. Una de ellas es el puente que une Concepción con San Pedro de la Paz, que debería estar listo en el 2025. Entonces el alcalde pregunta, si el puente va a estar listo en el 2025, ¿por qué retrasar la espera al 2027? Es para ello que quieren agilizar que el biotren parta y llegue en el 2025 a esta comuna para descongestionar también la Ruta 160. Un ejemplo, normalmente uno de Lota a Concepción debería no demorarse en un vehículo particular 40 minutos. En locomoción colectiva, una hora. Ahora tú haces el doble. Yo, por ejemplo, en vehículo, para ir a Concepción me demoro una hora en auto particular. ¿Una hora? Una hora. La locomoción colectiva se está demorando hora y media a dos horas porque no obstacó durante todo el día. Disculpa, Mario, ¿cuál es la distancia aproximadamente en kilómetros de Concepción? Yo me acuerdo que me fui en un bus, pero no recuerdo bien exactamente cuánto tiempo era. ¿La distancia como en kilómetros más o menos de Concepción? El otro no tendrá más de 20, 25 kilómetros. 38.7 kilómetros para ser exacta por la Ruta 160. 53 minutos, claro. 53 minutos es harto. Harto, sobre todo si son familias, o sea, si prefieren la locomoción colectiva, es prácticamente dos horas de ida, dos horas de regreso. O sea, estamos hablando de prácticamente el día si uno necesita ir a hacer trámites o algo así. Y esta Ruta 160 además une, porque es la única ruta que une, por ejemplo, Concepción con la provincia de Arauco. Si tú quieres ir a Curanilagüe, quieres ir a Arauco, quieres ir a Cañete, a Lebu, para llegar a Concepción esta es la única ruta. O si no te tendrías que darte una vuelta mucho más larga que te aguiza el viaje. Entonces, el biotren sería una muy buena alternativa. Mucha gente de Arauco viene a trabajar a Concepción y muchos decían que acá podrían dejar los vehículos en la comuna de Lota para que luego con el biotren pudieran hacerlo. Como lo haga mucha gente, Lota va en su vehículo, lo deja en Coronel y luego toma el biotren para poder llegar a su destino, como viceversa. Y además, la locomoción en la noche de regreso, ya a las 7, 7 y cuarto de la tarde, ya no hay locomoción de vuelta. Entonces, imagínate la gente que trabaja y que estudia de noche, no tiene cómo llegar y tienen que estar pagando vehículos común, estas de aplicaciones, contarse con familiares. Entonces, es un tema bien complejo. Y bueno, para ello, acá en Lota se juntó esta campaña que inició con la firma del alcalde que fue en estos días en el front y del municipio. Así que le voy a invitar a revisar esta nota que hemos preparado con este inicio de la campaña porque van a haber distintos puntos en la comuna donde la gente podrá hacer su firma, tanto presencial como también digital. Así que vamos con la siguiente nota sobre esta campaña para juntar más de 20.000 firmas para que llegue el biotren en el 2025 a la comuna de Lota. Revisemos, Mario. Bueno, sí, tenemos como 6 puntos donde se van a recoger las firmas de los ciudadanos de nuestra comuna, ¿no es cierto?, para acelerar el proceso del biotren a Lota. Todos queremos un medio de transporte que sea eficiente, que sea rápido, que sea seguro. Y el biotren para nosotros es un proyecto que es intransable para la comuna también. Ese proyecto, no es cierto, el biotren, implica voluntades políticas del gobierno de inyectar los recursos, de acelerar el proceso y disminuir los plazos, ¿ya? Esto está proyectado hasta el 2027. Yo creo y la comunidad estima que no es este un plazo muy prudente. La idea es que se pueda cortar y lo pueden hacer. Están los proyectos de ingeniería, ya, ¿no es cierto?, casi terminado. Se anuncian los recursos. Llevan este año, ¿no es cierto?, anunciando el biotren y eso implica, yo diría, que el gobierno pueda tomar decisiones a través del Ministerio de Transporte y también ferrocarriles que se puedan hacer las inversiones correspondientes y podamos tener biotren, ¿no es cierto?, en 2025 y si llegamos a un punto intermedio, yo diría que también este es posible y es, yo diría, y la comunidad lo va a recibir muy bien, esa respuesta, pero no puede ser el 2027. 12.000 personas viajan de Lota a Concepción en biotren, diario, 12.000. Y aquí van, ¿no es cierto?, los estudiantes, aquí viajan los vecinos y las vecinas que van a, ahora, ¿no es cierto?, los consultorios, perdón, a los hospitales, que van a estar en las clínicas y yo creo que, además, estudiantes, trabajadores, y yo creo que esto ya no va para más. Necesitamos de verdad este medio de transporte y se requiere entonces voluntad y para eso esta campaña. Aquí la meta es 20.000 firmas al 15 de septiembre y llegar con estas 20.000 firmas a Santiago y vamos a tener hito todos los días jueves, ¿no es cierto?, algún hito importante para el tema del biotren, aquí en Concepción, en Santiago. Va a mantener vigente este tema. Es un tema que lo vamos a mantener vigente porque creemos que, al margen, ¿no es cierto?, de la autoridad de gobierno, autoridades comunales, este es un medio que... Y una inversión, digamos, y una inversión que es muy importante. Así que yo hago un llamado a la comunidad, ¿no es cierto?, a volcarse, ¿no es cierto?, a venir a las calles, ya, en el sentido de que hay centros, ¿no es cierto?, donde van a recaudar la firma, Casa del Adulto Mayor, Cefan Sergio Lago, Cefan Juan Cártez, Cefan Colcura, Recrito Civil, CFT, Paseo Peatonal y Banco del Estado. El biotren llega a Lota y llega también, ¿no es cierto?, se reactiva la economía local, se reactiva las empresas de turismo, ya, de gastronomía, en fin, ahí, las microempresas de turismo, también las que se dedican a la gastronomía, todo se reactiva porque viene mucha gente, tenemos que seguir trabajando en, yo diría, en cuidar nuestros patrimonios, exigir al gobierno, ¿no es cierto?, que haga inversiones en los patrimonios, las cabrias, hidroeléctricas chivilingos, el puerto, el muelle, ¿no es cierto?, ahí que está, yo diría, se está deteriorando, entonces, pero todo eso es un conjunto, ¿no es cierto?, que la gente pueda ir al teatro y eso es más fácil venir, ¿no es cierto?, a 25 minutos de Concepción para acá, en Biotren, todo se reactiva, así que yo creo que este, realmente es un megaproyecto que tenemos que apoyarlo con mucha fuerza a todos y yo hago una invitación a la comunidad, ¿no es cierto?, a que esto se pueda, no es cierto, yo diría, pueda ser un éxito y la gente concurra a estos lugares que yo acabo de nombrar, ¿no es cierto?, donde pueda estampar su firma. 20.000 firmas que la llenemos a Santiago a las autoridades. Ahí tenemos entonces impresiones de lo que es esta campaña para juntar más de 20.000 firmas y así poder agilizar que el Biotren no llegue en el 2027, sino pueda llegar en el 2025. Más de 12.000 personas se movilizan, ¿cierto?, como lo comentábamos ahí, como hemos escuchado, digamos, en las cuñas y además más de 20.000 firmas son las que están tratando de, digamos, acumular panchitas. Oye, definitivamente hay que presionar, Mario, yo creo que ahí la presión ciudadana puede generar algún tipo de efecto, ¿no?, y entre más se pueda visibilizar, yo creo que mejor, porque es súper necesario, evidentemente, ¿no?, que se acorten los tiempos, por supuesto, para que se pueda extender este, o sea, para que finalmente el tren llegue hasta esta comuna, que es tan importante por lo demás. Sí, importante para que la conectividad sea mucho más rápida y agilizar también los tiempos de desplazamiento, entonces, es una promesa que la gente está cansada un poco, porque muchos gobiernos han ofrecido y han prometido lo mismo, esperan que hoy en día se pueda cumplir efectivamente esta llegada del biotren, que va a ayudar mucho a la movilidad y a la conexión con la capital provincial que es Concepción, así que es parte de las noticias que han estado apareciendo y queremos llevárselas, por supuesto, acá en tu conexión matinal. De todas maneras, cuéntanos, disculpe. No te preocupes, y aparte de ello, también estamos coroneles, ¿se acuerdan que el día viernes estuvimos ahí en la Casa de la Cultura porque íbamos a estar en la actividad de premiación con la conmemoración del PEDEMAR? Exacto. Bueno, estuvimos conversando ahí con Roberto Laparra, quien es gestor cultural, artista visual, además estuvimos con el teniente también de ahí a cargo de la Capitanía de Puerto y bueno, estuvimos presentes luego que terminamos el despacho y hemos querido también traerles las impresiones de lo que fue esta actividad con empresas también que son media partner y son parte de lo que colaboran generalmente en estas actividades. Contamos que hubieron niños participando en el sector Patahual, que es un lugar un poco más retirado, que bueno, se vieron afectados por los incendios forestales en este verano, los niños de la isla de Santa María que por condiciones climáticas no pudieron viajar acá a la a la compuna de coronel, pero sí que le iban a hacer llegar sus premios a quienes participaron y bueno, también estuvimos presentes y queremos también tener impresiones tanto de lo que fue esta actividad y tuvimos también ahí la presencia de una de las pequeñitas que ganó la categoría primer y segundo básico, estaba la categoría tercer y cuarto básico, quinto y sexto básico, quinto y sexto y después el primero y octavo. Así que una bonita ceremonia por padres, apoderados, docentes y también por parte de la Capitanía de Puerto, así que vamos a revisar también cómo se lleva a cabo esta premiación en conmemoración al Mes del Mar. Bueno, efectivamente estamos muy, muy contentos como Capitanía de Puerto de Coronel tras haber efectuado una actividad de premiación de concursos victóricos de los diferentes colegios y establecimientos que se encuentran en Coronel y también la Isla Santa María, así que la verdad junto con desarrollar esta disciplina del arte de los niños podemos terminar el Mes del Mar con las diferentes actividades culminando y así celebrando el 144 aniversario de la gesta heroica de Pratt y su dotación. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Bueno, he estado más que contentos con la participación de todos los jóvenes escolares de nuestra comuna desde la Isla Santa María hasta Patacuá han participado en este concurso escolar de pintura El Mar. En conmemoración al Mes del Mar es por eso que hicimos un trabajo colaborativo con la Armada de Chile quien también trajo algunos premios nosotros pusimos otros premios por otro lado hay empresas que también colaboraron con premios así que como ustedes se pueden dar cuenta los chicos se fueron muy premiados y eso básicamente redunda en motivarlos a que sigan pintando y que sigan trabajando no solamente por el Mes del Mar sino que todo el año y pudiésemos mostrar sus trabajos acá en la Casa de la Cultura. Me parece bien pero yo no me esperaba ser en primer lugar la verdad es que yo me fui de viaje con mi papá y pues fuimos a Isla de Pascua y como casi siempre había sol y íbamos hartas veces al mar entonces me esperábamos pero lo hicimos en el colegio a las últimas horas porque no teníamos tanto tiempo a las segundas terceras horas. Bueno muy contento en realidad por considerarme en el estado del jurado y principalmente por la creación de los niños hay una cosa que venimos a este mundo y es a crear y ellos bien lo saben así que su trabajo es fantástico todos son artistas todos somos artistas en realidad lo que pasa es que a veces nos olvidamos y la vida en realidad tenemos que ser artistas se trata de eso la vida un poco entonces todos de una u otra medida somos artistas. Mirá excelente Me encantó ese cierre todos somos todos y todas somos artistas Mario lo que pasa es que quizá no lo despertamos o no lo compartimos con cualquiera pero evidentemente me encantó escuchar a Maite Solís que orgullosa se lleva esa premiación del primero y segundo básico que amor que linda excelente una gran participación por parte de establecimientos de los más pequeños así que como lo decía todos tenemos algo de artista o tenemos un artista interior cada uno de su especie como yo digo así que eso es lo importante y lo bonito oye y antes de terminar el despacho les quiero decir que estamos con una noticia en desarrollo se acuerdan con este paro indefinido de los trabajadores de la educación bueno el día de ayer se reunieron con el ministro de educación en la comuna de Santiago hoy viajaron bueno viajaron a la noche muy temprano hoy en este momento se encuentran junto al alcalde y los concejales en pleno consejo municipal que se está llevando a cabo y luego va a haber un punto de prensa para saber si o no este paro de la educación acá en la comuna también hay que recordar que ayer el alcalde también viajó pero ojo que a la primera reunión de los dirigentes de la educación no permitieron al alcalde ingresar a esa reunión porque fue gestionado por un concejal que es Mauricio Torres luego el alcalde junto a la diputada Joana Pérez estuvieron más tarde en otra reunión con el ministro también de educación el ministro Ávila para poder ver soluciones para esta problemática que afecta acá a nuestra comuna así que en este momento se está realizando el consejo municipal están los dirigentes también entrando su planteamiento y bueno nos ha entregado un comunicado también que hemos subido a nuestra red de Facebook e Instagram de Eva Digital pero vamos a saber más ratito las impresiones si sigue o no sigue este paro indefinido hasta el momento por parte de los trabajadores y trabajadoras de la educación lotina que es una noticia que la tenemos en desarrollo en este momento perfecto Mario interesante esa información vamos a estar super atentos porque hace un ratito estuvimos conversando también con Alan de Chiloé que hablaba también justamente de esta situación que se vive con respecto a la crisis de la educación y lo hablábamos con Alan justamente que es una temática que lamentablemente trasciende a las diversas regiones de nuestro país la crisis de la educación es un mal muy complejo que está realmente está como a punto de explotar diría yo esa es mi sensación no se puede la tuya y evidentemente Panchito uno comienza a preocuparse porque bueno no solamente está ocurriendo en sectores aledaños o lejanos sino que ya es algo que se está repitiendo en diferentes rincones de nuestro país y es necesario una política pública que digamos vaya en ayuda a poder este tipo de situaciones y problemas que no se sigan repitiendo en el futuro Pancho porque yo creo que para variar como solemos hacer acá en este país por lo general somos reactivos a la manera de resolver conflictos una vez que ya se desatan entonces esto puede traer consecuencias vitales no solamente para las familias y las personas que trabajan en la educación sino que también para todas las nuevas generaciones que están ahí aprendiendo no solo valores educación en general y diversas temáticas que nos ayudan en la vida sino que sobre todo poder establecer cierto un régimen de estudio como corresponde y una buena interacción de los fondos que es un gran problema un gran problema los recursos que llegan a educación generalmente en todos los municipios no son utilizados y se malusan es por algo que muchos de los dirigentes están solicitando y bueno yo creo que en parte todo Chile que la educación no sea municipalizada que queda a cargo del Estado porque lamentablemente todos los municipios de nuestro país están pasando por estos déficits por el mal uso que se le entregan a estos recursos que lamentablemente perjudican al futuro que son los estudiantes así es Mario oye que tengas súper buena jornada nos vas contando ahí por supuesto cómo es el desarrollo de esa información y también vamos a estar atentos a cómo se va a desarrollar este nuevo sistema frontal que quizás está nuevamente ahí por llegar a la zona sur de nuestro país estaremos atentos a esa info ya va a llegar y ya me ha hecho salvar a nuestro amigo acá al lado tenemos a nuestro amigo de Senda Previene y Carabineros de la oficina comunitaria que están entregando ahí unos volantes a los vehículos de los futbolistas y se salvaron están ahí salió el sol y vienen al tiro aquí frente a la barra que están haciendo esta campaña ahí preventiva también acá en la comuna así que bonito día para que todo aprovecho mandan en terreno así que son lo que está sucediendo acá en Lota gracias Mario mandamos un abrazo gigante hasta Lota gracias nos vemos que estén muy bien buena semana hasta la próxima bueno y continuamos aquí acompañándote Panchito porque ya se viene un desfile con todas las tendencias de otoño e invierno que se vienen próximamente para que desde casa tengamos las herramientas y las posibilidades de cómo lucir bien ya cómo lucir guapa y también cómo armar looks fácilmente y con pocas prendas así que vamos a estar junto a No Store en unos momentitos